Me presento, soy la maestra Sarai Sánchez Cázares y vamos a continuar con el trabajo de la materia La Entidad Donde Vivo. Pues bueno, algunos de ustedes ya me conocen, vamos a trabajar juntos esta materia y espero que sea de su agrado. Esto a mí es una materia que me gusta mucho porque tiene que ver con todo lo que hay en nuestro estado. Nuestro estado se llama, pues, Estado de México, es donde nosotros vivimos. A nuestro estado también se le llama entidad. Mi entidad, su territorio y sus límites. Pues bueno, como ya te mencioné, mi entidad quiere decir mi estado. Mi estado, pues ya sabes, se llama México. Aquí es importante que no te vayas a confundir. Una cosa es que nuestro estado se llame México y otra cosa es que tú pienses que nuestro país también se llama México. Son dos cosas diferentes que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión. Bueno, como ya te expliqué, la entidad quiere decir el estado donde vivo. Mi estado se llama México. Ese es su nombre oficial. Cuando te pregunten cuál es el nombre oficial de tu estado, México. Y nuestro estado se ubica en el centro de nuestro país. Y aquí te estoy mostrando todo el mapa, todo el mapa de la República Mexicana. Y extrae nada más la parte rojita. Ese es nuestro estado. Si tú te fijas, casi está en el centro, un poquito abajo, pero está en el centro de nuestro país. ¿Qué estados colindan con el estado de México? Bueno, al norte, que es hacia arriba, colindan con Querétaro. Al noroeste, colinda con Hidalgo. Tlaxcala y Puebla se ubican en el lado este. Michoacán se ubica al lado oeste. Y la ciudad de México, Morelos y Guerrero, se ubican hacia el lado sur. Aquí está el ejemplo de verde, pues es el estado de México. La parte rosa, están los dos estados, que es Michoacán, Guerrero. La parte verde, más clara o verde agua, no sé cómo, qué tono lo veas tú, o azul, pareciera. Está Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos. Y esa parte amarilla, pues, bueno, dice Distrito Federal, recuerda que ya se le cambió el nombre. Ahora es la Ciudad de México. ¿Cuál es la capital? La capital del Estado de México, pues, es Toluca. Todos los estados, como lo dice ahí, todos los estados tienen una capital. Pero, ahorita lo que nos interesa es conocer nada más la de nuestro estado. Vuelvo a repetir, la capital del Estado de México es Toluca. Yo creo que tú sí la has escuchado nombrar algunas veces. Aquí te estoy poniendo la rosa de los vientos. Tú ya la conoces. Esta rosa de los vientos la has visto desde primero. Y nos marca, pues, las lateralidades, el norte, sur, este, oeste. La que tiene las siglas NE significa noroeste. SE, suroeste. SO, suroeste. NO, noreste. Entonces, ¿para qué nos sirve la rosa de los vientos? Pues, nos sirve para ubicarnos en un punto. Y como actividades, ¿qué vas a realizar? En tu cuaderno vas a copiar la información que ya te di anteriormente. Vas a dibujar la rosa de los vientos, que también ya la presenté. Y vas a ir a la papelería y vas a comprar un mapa con nombres de preferencia para que te ubiques. Vas a iluminar los estados que colindan con nuestra entidad. Aquí te sugiero, como lo hicimos en la actividad anterior, que de rojo ilumines el Estado de México. Y con otro color, de tu preferencia, los que colindan. Me regreso tantito y ahí está. Los que colindan con nosotros. ¿Qué quiere decir colindan? Los que están alrededor de nosotros, los más cercanos, que están exactamente al lado de nosotros. Eso quiere decir colindan. Es Michoacán, Guerrero, Morelos, la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro. Esto es importante que lo aprendas, porque estas ya son preguntas de examen. Entonces, yo puedo preguntar en el examen, ¿qué estados colindan con el Estado de México? Tú ya las debes de ubicar. Y bueno, me regreso a las actividades. Este mapa que te estoy pidiendo, lo vas a pegar. De preferencia, que te quede en toda la hoja, para que no te queden dobleces y que lo puedas ver a la mano, y que lo veas en todo, en la hoja. No me gusta mucho que hagas dobleces, porque luego cuando escribes te estorba los dobleces para que escribas. Entonces, córtalo, bien recortado, ilumínalo, pones fecha en todas las actividades y lo envías. Y bueno, con esta actividad, iniciamos de manera introductoria a lo que es el Estado de México. Y bueno, esperemos que aprendamos mucho de ello. Pues muchas gracias y con esto terminamos esta primera sesión, tú y yo. Nos vemos en la siguiente.